Hola Buenas tardes mi nombre es Julio Cesar Herrera de la región latinoamerica vamos a hacer el Gold 16.1 para que lo podamos utilizar son bumpers de 25 libras cada lado para que no vean que estamos es una barra de 45 para 0 en total de 95 libras la medida oficial cada 50 pies ¡Jajaja! ¡Bordas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos en segundo! ¡Tiempo! ¡Bordas! 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 ¿Cuál era el cálculo de 3? ¿Cómo va? ¿Le calculaste más o menos? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Por ahí no? ¡Qué ama! ¡Gracias! ¡Bordas! ¡Déjame! ¡Muchas! ¡Bordas! ¡Para aumentar! it's already ¡Nicid! ¡Me pob! ¡Ya me vio! Todo el reloj 3, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.